El doctor Gabriel Pérez Corona en Biosalud con este tema, bueno, pues preocupante y en el punto preciso en el que está otra vez de nuevo asaltando las primeras planas de las publicaciones importantes. Proceso le dedicó un reportaje amplio al uso del clemuterol en el ganado mexicano y su efecto en los consumidores de carne, que somos en este país muchos, ¿no? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Ya no vamos a ir al rincón gaucho o qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, hay que tener sellos TIF, por ejemplo, y sellos orgánicos que están libres de clemuterol. Vamos a la respuesta. La respuesta es sí, ¿no? ¿Qué es el clemuterol? ¿Por qué se usa para engordar el ganado? Fíjate que el clemuterol es un fármaco, es un fármaco que en los seres humanos lo tomamos, sobre todo los pequeños, cuando tienen estas crisis asmáticas, crisis respiratorias, está hecho en solución, un jarabe, y entonces ahí se toma, por ejemplo, y los espasmos de los bronquios dilata y permite entonces el paso de oxígeno, aire, etcétera, y con esto se rompe el ciclo de lo que puede ser y se le llama broncoespasmo. Entonces, se relaja en esta crisis asmática. O sea, para eso sirve originalmente. Y eso, sí, claro. ¿Es un derivado de qué sustancia? Se llama que es un agonista adrenérgico, eso suena muy extraño. Pero es cloro, es hidrógeno, es hidrógeno. Sí, sí, sí. Esto es una medicina, es una molécula que en realidad sirve como un anabólico. Imita el uso de una hormona que entonces hace aumento de la capacidad de crecimiento de la fibra muscular como efecto secundario. Por eso produce la relajación. Así es. Entonces, esto te produce, entonces, que las fibras que tienen una velocidad de crecimiento, por ejemplo, cuando se hace ejercicio, los que se ponen esteroides anabólicos, como en este caso, entonces hacen que se produzca una mayor masa muscular. Esto se probó en los animales porque a los caballos, por ejemplo, también los médicos veterinarios les aplican clenbuterol para este proceso de mejor respirar. Entonces, ahí se dieron cuenta que a mayores dosis de estos microgramos, los animales aumentan el peso. ¿Por qué? Porque facilita este progreso de las proteínas. Pero actúa directo en fibras musculares, en la carne. En la carne. En el caso de Leonardo, lo que nos comemos. Así es. Desgasta precisamente la grasa y aumenta el volumen de la proteína, ganando peso para el ganado y haciéndolo más funcional comercialmente. Entonces, está prohibido, tal cual, el uso en animales para que estos no sean pasados al elemento humano. O sea, aumenta el volumen, una res alimentada con clenbuterol que pudiera pesar 400 kilos, puede llegar a 600 y eso le da más utilidad al ganadero. Tres, cinco veces más en el peso. Pero es que cuando guisas un trozo de carne que tiene clenbuterol se reduce. Se reduce, porque llega un momento igualito, que se ponen unas grandes carnes a asar y parecen liguitas que se hacen pequeñas. Entonces, este funcionamiento, porque al final de cuentas, la fibra que nosotros comemos es proteína. A ver, ¿los deportistas que les encuentran en clenbuterol es por la carne y consumieron o se metieron en el clenbuterol de otra manera? No, no, no. No, sí es por los restos y los picos. ¿Qué no comen carne TIF? Bueno, deben de comerla. La Selección Nacional no cuida de eso. Los comedores. ¿O van a los taques ahí? No, no, no. Han de tener sus fugas a las taquerías de la esquina. Pero en teoría, cuando están aislados y concentrados, bueno, pues ellos tienen unos comedores industriales que les proporcionan sus gastos calóricos divididos en proteínas, carbohidratos, etc. Y son perfectamente cuidados, libres de clenbuterol y de sales orgánicas, todo lo que ellos se comen. Sin embargo, pues recuérdate aquí a la Selección Nacional que todos dieron positivo y que, bueno... ¿Todos? Todos, pues para México fue un verdadero problema. ¿Cuándo fue eso? Que no me acuerdo. Esto ya tiene sus años, tiene aproximadamente sus siete años, ocho, donde incluso estuvieron sancionados algunos y después tuvieron que hacer una excepción para México porque la salud en la Secretaría de Salud, bueno, se vio que estaba todo el mercado realmente comprometido con el consumo de clenbuterol. Te quiero decir que los efectos... Todos. 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 Porque se nos ha saltado la regulación para el uso ilegal del clenbuterol. Te digo, mira, de acuerdo a la norma, aquí la traemos, es la norma guión 064-2000, está en vigor la prohibición del clenbuterol con fines de promoción de crecimiento en ganado bovino, esto es muy importante. Es autorizado exclusivamente con fines terapéuticos, solo para animales que no son destinados para el consumo humano. Pero el uso que se le da aquí no es para nada terapéutico. No, por supuesto. ¿Y quién regula la venta de clenbuterol? Cualquiera puede llegar y comprar. Sí, ellos compran este clenbuterol, lo ciernen con el sorgo, con los granos, colocan miel, por ejemplo, entonces hacen que el ganado vacuno bovino coma esta mezcla y comienzan a engorar. Ahora, ya lo usan también en pollo, sí, sí, de verdad, y también lo han usado en peces. Han salido positivos, entonces igualito. El blanco del nilo. Por ejemplo, entonces, los que siembras, las carpas que siembras, por ejemplo, entonces aumentan su espesor, ganan cuestión magro de proteína, más carne, para su venta, por supuesto, en menor tiempo posible. Igual, igual los pollos. Entonces, hay... O sea, el gobierno lo prohibió, pero no se ha desincentivado el uso. No, por el contrario. Llega, por ejemplo, con un ganado flaco, comparado con el volumen que te da una vaca con clenbuterol, bueno, es una distancia enorme. Entonces, los hacen circular por los rastros. Ojo con esto. Ahí en estos rastros, en estos mataderos, debe de haber la supervisión de la Secretaría de Salud. Aquí es donde tienen que haber las muestras seriadas. Hay Secretaría de Salud de Manojo. Sí, señor. Sí, 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 sí. Y deben de estar en los rastros y deben de estar tomando las muestras químicas para que después sean leídas en suero y de ahí el gramaje de clenbuterol por animal. Y, por supuesto, abolir el consumo, desestimar el consumo en la ganadería y, por supuesto, el consumo humano. Recordando que en la persona... O sea, no hay súper que se salve de esto. No lo creo porque... ¿Y carnicería de la esquina? Necesitan reactivar la vigilancia del consumo de clenbuterol. ¿Y qué efectos nos provoca en la salud a nosotros? Palpitaciones, nerviosismo, teplores... ¿Nos va a matar? Te puede matar porque aparte genera tumores. Tumores hepáticos, por ejemplo, tumores renales. Esto es importante. Es una sustancia... ¿Ha aumentado la incidencia de estos casos en el IMSS? Lo que pasa es que no se tiene medido. Este es el problema. Se necesitan las muestras de origen en los animales, cruzarlo con el consumo humano y, por supuesto, seleccionar a la mayor brevedad en los consultorios médicos en las personas que presenten los efectos de dolor de cabeza, insomnios, pasmos musculares, aumento de la presión. Pero son tan generales, Arnoldo, estos efectos secundarios en el ser humano, que la verdad es que no se... Lo puedes confundir con cualquier otra cosa. Lo puedes confundir con cualquier cosa. Que esto no puede no ser detectado, puede no ser ni siquiera pensado por el clínico. Ahí valdría muchísimo la pena, es decir, un estudio aleatorio de una toma de muestras de clenbuterol al azar. Así como... ¿Por qué no lo ordena la Secretaría? Valdría muchísimo la pena hacer este estudio, este ejercicio de detección, así como en animales, así también en seres humanos, para entonces tener una estadística de cuál es el consumo real dentro de la producción de la contaminación por clenbuterol. ¿Se importa el polvo? Sí, fíjate que no es... ¿Entra clandestinamente al país? Sí, es todo un tema también... A ver, si no podemos medir la gasolina de los ductos de Pemex, que teóricamente debe haber mandado... ¿Quién va a medir el clenbuterol? Es una cadena económica ilegal, nuevamente. Ilegal para el uso, porque si tú le das el uso correcto para lo cual está permitido, no tiene nada de ilegal. Sin embargo, aquí el riesgo es que se utiliza esta sustancia en prohibición en lo que no debe de ser. Entonces, vaya, valdría la pena, que tiene que ser el rastreo de la sustancia nuevamente, encontrar este cordón de la cadena económica y así, entonces, la vigilancia epidemiológica del daño a la salud que están haciendo los comedores de clenbuterol por el ganado Te voy a contar una anécdota para que veas el tamaño del problema. Venga. En Silao se inauguró un rancho TIF, tipo Inspección Federal, que son las más altas especificaciones, ¿no? En una asociación del gobierno del Estado con la Unión Ganadera Regional de Guanajuato. Y la idea es que fuera un rancho modelo y que ahí se matara mucho ganado de la zona metropolitana, León, Silao y quizás ir a Guanajuato, San Francisco del Rincón, con altos estándares. ¿Sabes qué está pasando? No me diga, a ver. Ese rastro no funciona, está parado. Claro. El gobierno del Estado observó la pérdida, la Unión Ganadera lo tiene ahí como un inmueble. ¿Más abandonado? Porque, y las máquinas y todo, pues ya se depredó todo. ¿Por qué nadie llevaba a matar a sus animales? Porque les iban a detectar el clenbuterol. Así es. Ningún ganadero quiso llevar ahí. Y siguen matando en rastros semi-clandestinos o rastros municipales sin ningún tipo de regulación o muy deficiente. Porque ese rastro iba a generar un problema si se daban cuenta que el ganado tenía clenbuterol. Así es. El ganado que iban a matar ahí. Arnoldo, volvemos al mismo tema en México. Dicen por ahí, todo lo que pica o engorda es mexicano y está prohibido. Entonces, vale la pena una cultura de la legalidad. Porque a final de cuentas... ¿Usted cree que López Obrador sea capaz de cambiar eso también? Yo creo que los que somos capaces somos todos. Tú, tu servidor y toda la ciudadanía con un gobierno, con un nuevo pensamiento progresista que vaya hacia una regulación y una reconstrucción de las instituciones. Aunque él no ganara, el que llegue lo tiene que hacer. Y los ciudadanos tenemos que... Creo que muchos candidatos de Morena han de ser ganaderos de clenbuterol. Sí, sí. Yo espero que sean legales, ¿no? Como todos lo tenemos que ser. Bueno, es importante seguir este tema. Hay que seguirlo. Y que nos asesores para hacer trabajos también de investigación periodística. Esta es la parte que la cual hay que cambiar porque esta es salud pública. Este es un cinturón también de la seguridad que implica el retorno de la legalidad y que desajusta, por supuesto, a los grupos económicos que hace que este país no progrese porque nuevamente vemos que la circunstancia de pensamiento es hacer dinero, 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 dinero sin el beneficio social y simple y sencillamente con el tema ilegal de sustancias prohibidas. Y sin cumplimiento de la ley. Por más que dicen, hay que reformar la ley, la ley no funciona. Nadie las aplica. No, no, no. Muy bien. Señor. Señor. Licenciado en Medicina. Señor, licenciado en Medicina. Muy orgulloso de eso. Ah, qué trabajo cuesta. Muchas gracias al doctor Gabriel Pérez Corona, como siempre. Y su bio, salud. Nos faltan deportes, vamos a deportes, ya casi son las tres. Y un enlace con Carmen Pizano a Guanajuato.